Estudio y Moda te enseña a hacer esta bella blusa. Esta clase será explicada en escala 1-20, quiere decir escala pequeña. Sin embargo, tú realizas el mismo procedimiento en centímetros y a tamaño real. Y para empezar nuestras clases, necesitamos las plantillas del básico de blusa, tanto del delantero como del posterior. También puedes utilizar el básico de pinza. Y si quieres aprender a hacer esta plantilla, te invitamos a ver el video que aparece en la parte superior derecha. Y para mayor comprensión de esta clase, te invitamos a aprender cada uno de estos puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para aprender a hacer esta manga estilo tulipán, te invitamos a ver la siguiente clase, donde te enseñaremos paso a paso. Solo haz clic en la parte superior derecha. Y te invitamos a que sigas viendo más clases gratis para que sigas aprendiendo más sobre este mundo fascinante de la costura y el patronaje. ¡Únete a mis clases virtuales y aprende desde casa diseño de modas!